Andar arrojando a los cerdos, miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas Vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Déjate guardar su rueda, es otro perro con ese aguazo Y no es destino, es adiós Dame, dámelo No te bajes, no te bajes, oye negrita mira